y como andas tomando la copia y bienvenida hola qué onda cómo estás hola hola qué onda pato cómo estás copi buenas copi cómo andas bienvenida por está trabajando con pinches rastrillos gui qué onda cofi bienvenida estuve viendo todo lo que decías pero mientras te digo que lo de shadows todo bien